y todo por la posesión de un trozo de mierda seca la madre que os parió me vas a acabar de romper oye, ir a pelear a otro sitio larga por ahí, anda, fuera, 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 fuera larga, lárgate hoy me es callo la nami no, 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 déjame en paz vete con luna, corre, mira lo que tiene luna hola luna, hola luna toma, mierda seca, toma, corre, coge, toma hay lunera no, 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 no